¿Cómo uno recuerda así de esos que cantaba con el alma? Ah, hay un bolero que a mí me ha gustado muchísimo, que es un bolero cubano. Dice, si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Es amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida, y si no estoy contigo, mi amor, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo. Y soy tan dichosa, porque me quieres también. ¿No le parece que vino? Espectacular. Fue cuando llegó la orquesta del Maestro Lucho a los sótanos de la Danía Jiménez de Quesada, que era un cabaret metropolitano. ¿Y usted cómo llegó allí a ese cabaret? Porque yo era muy amiga de los Alba de Sierra, de la voz de la Víctor, y ellos me llevaron, ellos me presentaron a Lucho. Él tenía en ese momento la orquesta del Caribe. Del Caribe, sí. Y estaba buscando una cantante. Sí, pero después esos músicos se le fueron, y entonces él siguió con una orquesta que se llamaba Ritmo, aquí en Bogotá. ¿Cómo era el Maestro Lucho Bergú? Es el papá de Gloria María. ¿Era un hombre muy exigente musicalmente? Sí, era muy exigente, era un gran compositor, era un señor muy responsable. No me llama mucho la atención como recordar ese pasado. Hablar del pasado es traicionar el presente. Bueno, hay un detalle que las cosas de la vida. Entiendo que fue precisamente el Maestro Lucho Bergúes quien socialmente le presentó a quien después sería su esposo. Ah, sí, sí. Tocamos el último baile que se le dio al doctor, al presidente Lleras Camargo, la despedida del año, era el año 62. Y se tocó ese baile, y ahí estaba Alberto. Y entonces Lucho se lo presentó. Sí, le presentó. ¿Y hay una empatía desde ese momento, o fue una relación que empieza a nacer? Alberto es una persona muy querida desde el comienzo, yo no sé si tú lo conoces. Entonces un día me dijo, yo canto. Y dije, sí, ¿qué canta? Me dijo, rancheras. Y dije, pues venga, cantamos una ranchera en el público, ahí en el Hotel Tequenama. Y cantamos, y nos dio la pataleta. ¿Te acuerdas de esa ranchera, Matilde? Sí, era, ¿sabes mejor que nadie que me fallaste? Esa ranchera de José Alfredo Jiménez, que no me acuerdo bien de la letra. Y empieza esa relación, viene la pataleta, las maripositas en el estómago. Sí. ¿Y se enamoran? Nos enamoramos fuertemente, pero casi sin vernos, porque él la única manera que me veía era cuando llegaba allá al Tequenama, que llegaba con todas las novias. Entonces, yo sufría ya porque yo ya sabía que él me quería y yo ya le estaba empezando a querer. Entonces, de pensar en que estaba con una muchacha más bonita que yo, yo me moría de la angustia. Él tenía fama de llevar siempre mujeres muy bellas. Sí, sí, sí. ¿Y él las llevaba para hacerle dar celos a usted? No, las llevaba simplemente para que cuando él me invitara a la mesa no estuviera solo, ¿no? Porque ellos siempre me invitaban a la mesa, gozaban conmigo una barbaridad. Yo los regañaba, les decía, esa me gusta, esa me gusta, esa no me gusta. ¿No le daban celos de él? ¿Quién? ¿A mí? Sí. Sí, claro. ¿Qué es lo que más los une, Matilde, a usted y al doctor Alberto? Pues yo creo que los animales, yo creo que él es poco parrandero, poco... Entonces, yo creo que somos muy... Él llega siempre a la casa temprano a ver sus perros, a ver todo. Tenemos como la misma afinidad. ¿Usted nunca ha sido rumbera, parrandera? No, no parrandera, pues lo que se veía ahí en la tarima, ¿no? Claro. Pero no, nunca ha sido bohemia ni nada de eso, ¿no? ¿Cómo ha hecho para conservar esa voz tan entera, con tanto timbre y tanto vigor? Pues porque yo canto con el corazón y con la cabeza. Yo no grito con la garganta, yo enfoco hacia el paladar toda la cuestión. Por ejemplo, yo digo, amor... Yo ahí no estoy cantando con la garganta. Amor... Estoy cantando con esto, entonces no me canso, ni me pongo ronca, ni nada. Pero es una cosa que la encontré fácilmente, nadie me la enseñó, nadie me dijo, esto es así. Nació con usted, casi que es un don de la naturaleza, un don de Dios. Sí, y el otro don que tengo, que le agradezco mucho a Dios, es el de transmitir, el de transmitirle a la gente lo que yo estoy sintiendo. Y eso hace que el auditorio se embelece y se compenetre con ustedes. Sí, sí. Y tiene otro, bueno, tiene muchos, pero es la memoria. La memoria. Está impresionante, porque usted quiere saber si recordar todas esas canciones. No, yo mismo me aterro porque hago shows a veces especiales y canto todos los boleros y canto todo. Y no, a mí no se me olvida nunca nada. Eso es importante. ¿Usted qué siente por la música, Mati? Pues la música es la vida mía. Yo, cuando viene Celia Cruz, me provoca volver a salir, volver a estar en las rumbas y en las shows y en las cosas. Me provoca mucho, porque es que esa mujer es increíble, le transmite a uno una fuerza que lo anima a todo. Ella lo ha dicho, que usted es su mejor amiga y usted también lo ha confesado. Hay casi que un amor entrañable entre ustedes. Sí, hermanas. Un amor de hermanas. Exactamente. ¿Cómo nació esa amistad de Matilde? Pues allá en Cuba. La conocí y me la presentó René Cabel. Y desde un principio nos dimos cuenta que éramos iguales. Iguales de piadosas, iguales de buenas papas, sinceras. Y entonces nos hemos querido por eso, yo creo. Y mantienen una relación, se escriben, se hablan por teléfono, se ven por... Ya casi no nos escribimos, nos hablamos por teléfono. Sí. O con el fax. Todo lo que han grabado juntas, ¿cuál es esa canción que a las dos las emociona y como que las une? Pues la... a mí me encanta oír la música de ella y nunca habíamos grabado, solamente ahora en este último CD que yo hice, grabamos Las Pilanderas. Sí. Y a ella le gustó muchísimo. A ver, Las Pilanderas. A ver, a ver, como... Si quiere dejar a la señora Lleras de un momento. Si quiere dejar a la señora Lleras de un momento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. A ver, Matilde, de hecho ya usted había provocado una especie de terremoto por su amor con el maestro Lucho Bermúdez. Entonces, otro escándalo fue, pues hombre, el hijo del expresidente Alberto Lleras Camargo. Lo que pasa es que yo siempre dije que era misma. Y entonces lo que yo me proponía lo hacía. Yo, por ejemplo, con Lucho vi la posibilidad de triunfar. Era mi... 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 paso al triunfo, ¿no? ¿Y con Alberto? Y con Alberto eso fue como una cosa diferente. No era un amor pasional, no era un amor, sino un amor tan lindo como de... como de Julieta. Su suegro, su suegro, el doctor Alberto Lleras Camargo y doña Berta Uga Lleras, ¿entendieron esa relación? Recordemos que este Alberto era el único varón, tenía tres hermanas, ¿no? No, pues la Virgen del Carmen le sería chiquita para la mamá de Alberto. Pero... pero ellos se dieron cuenta... Yo iba mucho antes de casarme con Alberto. Iba mucho a la casa de ellos. Y después ya duramos como un año sin ir, porque... hasta que nos llamaron a una Navidad, estuvimos con ellos, desde ahí en adelante. ¿Y Alberto entendía, digamos, esa reacción comprensible, si se quiere, de sus papás? Sí, sí, él decía, espérense, que el tiempo... el tiempo ayuda a todos. ¿Terminó usted muy amiga de ellos? Sí, soy muy amiga, el doctor Lleras me quiso muchísimo. Él venía aquí, yo le cantaba, sacaba la guitarra, le gustaban mucho los tangos. ¿Qué tango le gustaba al expresidente Lleras? Y yo adivino el parpadeo, de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle, donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Matilde, Alberto Lleras la conoce a usted como cantante y como artista. ¿Por qué de alguna manera su actividad profesional cambia a partir de su matrimonio por lo católico con él? ¿Cambia? Pues sí, porque se debe decir usted de la orquesta. Sí, no, pues yo ahora estoy cantando, hago shows especiales, o si me llaman de Cali o de Medellín, yo voy. Y él nunca dice que no, yo le digo, amor, me voy para Medellín. Ay, sí, eso a qué, que me llamaron para hacer un show allá. Él le gusta que cante. ¿Siempre le ha fomentado que haya seguido en la actividad artística? Sí, sí. Claro, es que cortarle a uno eso es cortarle media vida, ¿no? ¿Nunca tuvo temor Matilde Díaz de casarse con Alberto, una persona menor que usted? No, y parece más viejo que yo. Sí, tiene más fecheras que yo. Entonces, ahí está, ahí, ya me alcanzó. La gente se pregunta dónde está Dios. Dios, la gente se limita con su mente, pretende definirlo de mil maneras, de mil maneras. La gente, la gente, la gente se pregunta dónde está Dios. La gente se pregunta dónde está Dios. Dios, la gente lo busca solo hacia afuera, pretende encontrarlo de mil maneras, solo hacia afuera. La gente, la gente se pregunta dónde está Dios. Dios, la gente se pregunta dónde está Dios. Ah, bueno, pero es una manchera, es una maravilla. ¿Desde cuándo y por qué usted se ha dedicado a componer y a interpretar música muy espiritual, yo diría que muy religiosa, incluso cantando a dúo con su mamá en las iglesias? Sí. No, todo empezó porque a los 15 años tuve un accidente, tuve una disdina cerebral, y los médicos pues me habían dicho que era incurable, ¿cierto? Entonces fue muy grave, y hace 24 años estoy muy bien. Entonces esto fue una de las razones, como un agradecimiento a Dios y a la vida, ¿cierto? ¿Por qué Matilde Díaz en esta fase de su vida, pues ha decidido acompañar a su hija, Gloria María? Pues mira, yo empecé cantando en la iglesia también, villancicos y salves y misas y todo eso, de manera pues que para mí, yo sigo muy piadosa desde niña. Para ustedes, Gloria María, Lucho Verboes, ¿qué le dejó, qué le quedó de Lucho Verboes a su papá? En la composición, ¿cierto? En las improvisaciones, porque tal vez es un don, pues de él y de Dios, que de pronto, pongamos, alguien me dice, Glorita, mi abuelita se murió, en ese momento, yo no lo preparo, mi abuelita se murió, era de tal manera, ¿por qué no le canta algo? Entonces esa improvisación también es algo que yo me he dado cuenta desde pequeña, sin prepararlo racionalmente, sale, ¿cierto? Es como lo que hacía él con el clarinete, pero yo lo hago con la voz. Matilde Díaz, realmente engendrar a Gloria María fue un acto de fe profundo, después de muchos años de intentar tener una hija, un hijo, con Lucho Verboes, ¿finalmente lo logra en Cuba, concretamente? Por Cuba. No, por Celia Cruz. Por Celia Cruz y por la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque Celia me hace chica, pero no le reza tanto a las vírgenes de otros países, y dice, reza la de Cuba, que esa te va a hacer tener un hijo. Entonces yo le hice caso, hice la novena, empecé a pedirle otra vez a la Virgen, y ella nació el día que nació la Virgen, que es el 8 de septiembre, que es el Día de la Caridad del Cobre. O sea, un milagro, ¿quién cree que fue un milagro? Sí, me iban a poner María Luisa, gracias a Dios, no, porque hubiera sido luchita, imagínate. Entonces mi papá dijo, no, qué va, hay que hacer un homenaje a la Virgen, hay que darle gracias a ella, gloria a María. Entonces la cumbia es para la Virgen, y por eso me pusieron a mí. Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Cipuede, tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere, ven y verás de corazón a San Cipuede, y tú cantarás con gran amor a tus quereres. Eres muy rico, San Cipuede, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegría, cante. Eres muy rico, San Cipuede, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegría, soñé. San Cipuede, tierra de amor, San Cipuede, por ti soñé. San Cipuede, ella mantiene, San Cipuede, tierra de fe. San Cipuede, ella mantiene, San Cipuede, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, San Cipuede, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, San Cipuede, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu recinto muchas veces te alegrías, y no olvidaré, en tu Eres muy rico, se hace fuerte y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegrían a mí Eres muy rico, se hace fuerte y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegrían a mí Arme querido, siembra de amores, hay lución sueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu solecero de ardor Y toda la miel es que dan tus callas, tienen tus hembra en los labios rojos Toda la piedra de tus montañas, la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de lujo y alegría Y a mis dos mujeres, carmen, carmen, tierra mía Llega la pieza de la patrona, hay palachita guapa y morena El toro criollo salta la arena y el más cobarde es la guapetona Para la gente y a manantiales corren los besos y los licores Los ojos son soñadores, cosas sedrinas como puñales Tierra de placer, de luz y alegría Que lindas mujeres, carmen, 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 tierra mía Tierra de placer, de luz y alegría Tierra de placer, de luz y alegría Buenas noches Hoy nos acompaña una mujer que ha sido polémica por su arte Pero que al mismo tiempo ha inmortalizado casi todas sus canciones Hasta el punto que yo, que no soy ni de esa época, me las sé casi todas Les hablo de Matilde Díaz San, San, San Fernando San, San Fernando Con mi canto original, como el de la tierra mía Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San Fernando San, San Fernando Es el club más popular de mi tierra colombiana De la tierra mía Y desde el baño en la surja Donde sin la bego sea San, San San Fernando San, San, 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 San Fernando Matilde, usted nació en Icononzo Tolima, ¿te ha hecho? Sí, nací en Icononzo Tolima A Dios gracias, porque los tolimenses somos una gente chévere Cuéntanos un poquito de cómo fue esto, esas épocas en que ustedes cantaban bambucos en los pasillos de las casas, ¿cómo eran esos bambucos? Pues esos bambucos eran con mis padres, con guitarras, bandolas, tiples, flautas Y la gente toda llegaba a la casa a oírnos cantar, pero lo hacíamos con una naturalidad que no... Bueno, y ahí decidieron entonces irse a vivir después a Bogotá Sí, mi padre nos trajo a vivir aquí a Bogotá ¿A qué edad más o menos se viene usted a vivir a Bogotá? Yo tenía 15 años Bueno, y ya en Bogotá con su hermana Elvira entonces empieza en todas las emisoras a cantar juntas Y se vuelven famosísimas después las Hermanitas Díaz, ¿cierto? Las Hermanitas Díaz se acabaron porque Elvira, mi hermana, se casó primero Sí Y el esposo no la dejó cantar más Entonces yo seguí con el maestro Emilio Murillo Que era un perdido de la música antioqueña y colombiana, digo, la del interior Sí, pero ¿por qué no me canta algo de lo que cantaban en las emisoras en ese entonces? En ese entonces Le presto el micrófono por aquí y me canta alguna cosita que se acuerde Que vivan los novios, viva la alegría Que mire yo ahora con la novia mía Pues con mi negrito yo seré feliz Allá en la casita donde me espera un porvenir Es que era una rumba que hoy ya Espectacular